Bueno, el ladrillo ecológico es un bloque de... bloque BCC, es bloque de suelo comprimido, antiguamente como un adobe, o sea que es un adobe visto, un ladrillo geométrico visto. Es un nuevo sistema constructivo en el cual el ladrillo tiene tres diferencias con el ladrillo común. ¿Cuáles serían? Es geométrico, es térmico e impermeabilizante, bien impermeabilizado. ¿Y el material en que está construido este ladrillo, con qué se realiza? El material es la segunda capa de la tierra, o sea tierra colorada arcillosa, acto para construir este ladrillo. Con un poco de arena, un poco de cemento y un poquito de cal. ¿Y va cocido? No, no, este ladrillo es prensado. Y más un aditivo amigable de la naturaleza, que es un aditivo que nos han traído de... O sea, nos lo propusieron de Europa y lo estamos trayendo ahora nosotros desde Buenos Aires a Rosario. ¿En cuanto al costo de este ladrillo ecológico con el ladrillo común, hay diferencias? Sí, hay una diferencia. Este ladrillo por unidad sale 24 pesos, pero este ladrillo va con un sistema constructivo. El sistema constructivo es un 30-40% más barato que lo tradicional. ¿Cuánto material que se levanta usted me dice? Sí, sí, en todo el sentido. O sea, el ladrillo es caro, pero al construirlo tiene los beneficios de que los ladrillos se van levantando, las paredes se van levantando con claucol. O sea, el ladrillo con claucol. De ahí ya tiene un beneficio. Es muy rápido la construcción, levantar la pared y tiene el 30-40... el 15% que usted desperdicia de los materiales de la obra tradicional, aquí no lo tiene. No hay desperdicio de nada. Usted también nos decía recién fuera de cámara que por ahí estos ladrillos pueden dejarse como vistos o se pueden revocar también. Sí, esa es la idea. El ladrillo, el sistema tradicional que nosotros hacemos es ladrillo visto. En este caso, toda la casa va revocada. ¿Con cuál le está faltando la impermeabilización a estos ladrillos? Porque va revocado y no adhiere el revoque con el impermeabilizante. ¿Y en cuanto al tiempo de construir una vivienda? ¿Es más o menos el mismo que con un ladrillo tradicional? ¿O es menos o es más? No, nosotros hemos hecho la prueba. Una casa de 54 metros cuadrados se hace en 25 días. La platea está terminado con el sistema constructivo nuestro, que es hacer la platea, colocar todos los servicios. La platea consiste de hormigón llaneado, de color, queda el piso terminado, se pasan todos los servicios por debajo de la platea, lo que son los servicios húmedos, la parte eléctrica, la parte del gas. Una vez colocada la platea, hecha la platea, se empieza, se diagrama la casa y se empieza a construir. Esto es como un lego, digamos como los ladrillitos lego, uno toma las medidas y ahí empieza a construir. A raíz de esta primera vivienda que está realizando aquí en la localidad de Chabasco, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Tiene buena esperanza para lo que se viene? Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos una persona que creo que ya estamos cerrando de Villán. Tenemos, no solamente en la zona, tenemos en Pueblo Ester, tenemos Santo Tomé y General Lago, que es lo que ya hemos cerrado. Usted como fabricante de estos ladrillos ecológicos y también como constructores de viviendas, ¿por qué recomienda hacerlas con este ladrillo? Nosotros, o sea, como recomendable, es nuestra fuente de trabajo, o sea que nosotros queremos vender, queremos trabajar nuestro producto. Nosotros esto es un microemprendimiento, por supuesto que lo hemos copiado, no nos salió de nosotros, lo hemos copiado y nos llevó tres años llegar a optimizar el producto del ladrillo. Hoy estamos en condiciones de decir que lo que yo te vendo es así, es un ladrillo que compite con cualquier otro sistema. Nosotros, como somos cooperativa, lo hicimos con el afán, somos de Entre Ríos, pero tenemos la oficina fiscal en Rosario. Lo hicimos con el hecho para hacer casas viviendas para la municipalidad, porque una construcción de 54 metros cuadrados te lleva un mes de trabajo. Sí, bien, y aquellas personas que estén interesadas, por ejemplo, de ahora cuando ven la nota en realizar su vivienda con estos ladrillos, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con usted? Nosotros tenemos la página, que en este momento es Ladrillo Ecológico Rosario, que ahí están los chicos que lo van a atender, y si le puedo dar mi teléfono, y si no, personalmente yo estoy acá construyendo, o sea que, y más por el sistema, por esto del tema de la pandemia, no puedo salir ni entrar muchas veces, o sea que estamos viviendo acá. Bien, una pregunta que me quedó desde el principio, ¿no? ¿Lleva mucho tiempo en construir cada ladrillo? No, 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 en construir cada ladrillo, o sea, la máquina está capacitada para sacar cuatro ladrillos por minuto, pero nosotros estamos sacando dos ladrillos y medio de promedio por minuto, la máquina. O sea, si una persona ya lo contrata para hacer una casa de la semana que viene, ¿tiene todo en stock? En este momento estamos estoqueando para las casas que ya están programadas, o sea, para las tres casas que tenemos que hacer, ya estamos estoqueando. Y sería bueno que si a alguien le interesara de hacer esto, nosotros tenemos que, en 15 días se puede ya construir con nuestro ladrillo, pero nosotros lo dejamos estacionar un mes. ¿Quién necesita un tiempo de estacionamiento? Un tiempo, si son 15 días, nosotros le damos el doble, para poder llegar a la obra y no tener ningún tipo de problema. Sí, Ramón, más allá de la página que nos dio recién, ¿algún número telefónico para que la gente se comunique? Le voy a dar el personal mío, 3437-5408-04, y si la gente del pueblo me puede encontrar acá, aquí estoy trabajando. Muy amable, Ramón, ¿eh? No, muy muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.